en línea desde Washington con Jesús Esquivel. Hola Jesús, ¿Cómo estás? Saludos. Carmen, muy buenos días, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como ya lo adelantaste, van, anunció que desclasificarán los documentos respecto al asesinato en mil novecientos sesenta y tres del expresidente John F. Kennedy, algo que los expertos dicen motivará a que aumenten las teorías de la conspiración respecto a lo que pasó con ese emblema de la democracia de los Estados Unidos y también en la Casa Blanca, más tarde, el mandatario estadounidense Carmen, como ya adelantó la mansión presidencial, va a declarar emergencia de salud pública al problema del consumo de opiáceos, algo que limita las acciones que esperaban algunos expertos para acometir el consumo de estos narcóticos, porque al declarar estado de emergencia de salud pública congela fondos que agencias como la Administración Federal Antidrogas estaba solicitando para enfrentar este gravísimo problema en los Estados Unidos, que de acuerdo a las estadísticas oficiales, Carmen, le cuesta la vida todos los días a unas ciento treinta personas y a partir del año dos mil quince, que son las últimas estadísticas que se tienen, la sobredosis de consumo de opiáceos, perdón, le costó la vida a más de treinta mil personas en la Unión Americana. Así es que con esta situación, pues no sólo el mandatario congela fondos que quería el Congreso, sino que también limita las acciones del gobierno federal para atender este problema, que sin duda es de salud pública y de educación, pero de alguna manera va a general que el mandatario estadounidense, Carmen, siga insistiendo que el problema de las drogas tiene que ver mucho con México, cuando en realidad el consumo de opiáceos en Estados Unidos es más bien de producción doméstica en niveles muy importantes. Es obvio que metanfetaminas y la heroína blanca está cruzando la frontera norte de nuestro país, pero en este estricto casillero del consumo de opiáceos, la producción en Estados Unidos de estas drogas es muy importante, Carmen. Sí, la menor duda. ¿Y qué efectos causará para efectos prácticos esta clasificación, esta determinación, Jesús? Pues bueno, a falta esperar cuánto dinero va a anunciar el presidente que otorga el gobierno federal a los estados para que precisamente en clínicas se pueda atender a personas que tienen esta adicción y además esté disponible una medicina, un antídoto, digamos, para cuando una persona llega a emergencias, a urgencias, que está a punto de sufrir un ataque por sobredosis de heroína o de opiáceos. Esa medicina cuesta alrededor de tres mil dólares y sería subsidiada por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, pero te reitero, lo que estaban pidiendo algunos legisladores eran más de cinco mil millones de dólares para fortalecer a las agencias federales, no sólo para atender el problema desde el ámbito de salud pública, sino también de la aplicación de la ley, porque hay muchas empresas involucradas en esto, fabricantes de medicinas, que precisamente se oponen a que se declarara una emergencia nacional. Hay que esperar a ver cuánto dinero es el que va a anunciar el presidente de los Estados Unidos. La cifra de muertos de todos los días, el cálculo que hace el gobierno federal es espantosa, Carmen. 130 personas mueren todos los días por sobredosis de opiáceos. Y te decía, de acuerdo a las últimas estadísticas, en 2015, más de 30 mil personas perdieron la vida por este problema de adicción. Además, se calcula que en estos momentos hay unos 27 millones de estadounidenses adictos a los opiáceos. Pues ni más ni menos que ahí está un tema de primera importancia, Jesús, y bueno, pues ya mencionaste también, desde luego, el asunto de Kennedy, pues la expectativa está abierta. ¿No hay la menor duda que es hoy cuando se da el paso para abrir precisamente estos archivos históricos? No, el propio presidente el día de ayer reiteró que sería el día de hoy cuando se desclasificaran los documentos mientras se encontraba precisamente en la ciudad de Dallas, donde fue asesinado en 1963 el expresidente de los Estados Unidos. Allá anunció que serían dados a conocer estos documentos. Tú mencionabas el caso de México, hay que estar creo que atentos a eso, porque son muchos los libros, documentos que se han dado a conocer, que relacionan la presencia de la CIA, Cuba, Rusia, todas esas teorías de la conspiración sobre el asunto del asesinato del expresidente. Y por cierto, Carmen, hay un libro, lo tengo aquí en mi mano, que en algún momento lo leí, Nuestro Hombre en México, de Winston Scott, que habla precisamente de la CIA, ahí hace mención al caso del asesinato del expresidente de los Estados Unidos, pero hay que ver qué es lo que dará a conocer el gobierno federal de los Estados Unidos. Ya varios expertos en el tema, investigadores han dicho que estos documentos, lo único que provocarán será el aumento de las teorías de la conspiración, porque aparentemente, pero eso no lo sabemos, es lo que están hablando los expertos, habrá mucha información velada en esos documentos que sería clave para entender lo que el gobierno federal de los Estados Unidos recopiló en su momento tras el asesinato del emblemático presidente de los Estados Unidos. Así es, bueno, pues estaremos al pendiente desde luego de todo esto, Jesús Esquivel, como siempre, gracias, nos mantenemos en contacto, buenos días y un abrazo. Abrazo, Carmen, buenos días. Gracias y buenos días, pues sí, efectivamente, una atención puesta en lo que va a ser la revelación de estos expedientes oficiales hasta ahora clasificados y en el marco de los archivos nacionales de los Estados Unidos que serán dados a conocer precisamente este jueves, pues según ha confirmado el propio presidente Donald Trump, como lo comenta Jesús Esquivel, estamos hablando ya de lo que había previsto desde el sábado, adelantando que se abriría precisamente la puerta a que se exhiban y que se conozca el contenido de estos documentos, la esperada publicación de los archivos JFK tendrá lugar, dijo Donald Trump, y bueno, pues esto tiene obviamente a los historiadores y a los expertos y a los seguidores de la historia de los Estados Unidos y al mundo, en realidad el mundo está interesado en saber de las entrañas de los archivos estadounidenses sobre el asesinato de alguien que fue presidente de este país. Colegas periodistas de primer nivel como Jan Martínez Arens, que es este espléndido periodista del país que tiene su trabajo actualmente en Washington, es el corresponsal de este diario español en Washington, bueno, Jan hace una revisión pues al estilo de Jan, muy puntual acerca de los misterios que ocultan los informes secretos del asesinato de Kennedy, le sugiero que le eche una revisada al texto que se publica precisamente el día de hoy con motivo de esto que está por anunciarse, y dice Jan, Jan Martínez Arens, que el martes primero de octubre de mil novecientos sesenta y tres, un hombre enjuto liquidó su cuenta en el Hotel Comercio después de cuatro días completos en Ciudad de México, no había logrado ningún resultado, con expresión perdida se dirigió a la terminal de transportes del norte y ahí tomó el asiento número doce del autobús de línea trescientos treinta y dos, eran las ocho treinta cuando el vehículo partió, el billete marcaba como estación de término Nuevo Laredo en la frontera con Estados Unidos, un destino que se le quedaba corto a ese estadounidense mal encarado que cincuenta y tres días después mataría de un tiro en la cabeza al trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La estancia de Lee Harvey Oswald en México encierra una de las grandes incógnitas del crimen que hizo temblar al siglo veinte americano. Menospreciado al inicio de la investigación, el extraño viaje, se ha vuelto en los años uno de los capítulos más intrigantes del caso, los contactos del magnicida con agentes de la KGB y diplomáticos cubanos en la capital mexicana, han inspirado todo tipo de teorías conspirativas al tiempo que han mostrado el doble rasero de la inteligencia estadounidense. Esta es la primera parte del texto que publica hoy el país, bajo la firma de Martínez Arendt, que se llama los turbios manejos de la CIA y el viaje de Oswald a México sentan la atención del archivo que Trump ha ordenado liberar. Los misterios que ocultan los informes secretos del asesinato de Kennedy. Es apenas el primer, la primera parte de este muy, muy importante trabajo periodístico publicado el día de hoy desde la capital de los Estados Unidos en Washington. Le recomiendo